Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo unboxing. En esta ocasión traigo aquí, para mí es una grandísima película y además una grandísima edición, de la gente de Divisa. De quien es posiblemente uno de nuestros mejores directores de todos los tiempos y además el inicio de una trilogía legendaria. La escopeta nacional en esta edición libro tan chula que ha sacado la gente de Divisa y que además viene con bastantes extras que ahora los veremos. Primero vamos a hacer el unboxing porque además de todo eso, viene con un libreto que tenemos aquí y quiero enseñaros. ¿Vale? Porque el libreto trae, son 64 páginas de texto. Y quiero ver... Segundito, dejadme que lo compruebe, que siempre viene bien confirmarlo. Vale, son textos, por ejemplo, de Fernando Colomo, de Jorge García Berlanga, de Sainz de Vicuña. Una película, pues muy curioso y evidentemente uno de nuestros grandes con eso, una por fin editada en Blu-ray, la escopeta nacional. Teníamos editada Patrimonio Nacional y Nacional 3, las dos entregas posteriores, pero no esta película que es la original. Y que además trae última secuencia, making of y montaje final, metraje completo del making of, lo trae en el galería, o sea que viene con un making of de la escena final y con un making of completo. Apetece mucho echarle un ojo, o sea que vamos a parar un segundito, lo preparo y ahora lo vemos en nada. Le echamos un ojo a que trae la escopeta nacional. Hasta ahora mismo. Pues seguimos, seguimos un poquito más con, revisando la escopeta nacional, que la tenemos aquí en esta edición. Digibook tan chula que sacó Divisa, por fin la escopeta nacional en Blu-ray y estamos con la calidad de imagen. Ahora mismo está la película y honestamente, no es lo que más llama la atención. Quiero decir, por fin está en Blu-ray, pero la calidad de imagen es discreta, correcta. Tiene mucho, mucha niebla, no es brillante la definición, hay otras mejores, creo que están mejor editadas y es correcta. No se puede decir más, ni menos. Es verdad que es una película que tiene muchísimo tiempo y que es imprescindible tenerlo en cuenta. Y que hay momentos donde se ve mejor, por ejemplo en esta escena, y momentos en los donde se ve un poquito peor. Y eso es lo que más le pasa a factura. Es una edición, es una calidad de imagen correcta, ni más ni menos. Pero además tenemos un buen puñado de extras a los que encarles el diente. Como el making of con montaje final. Vamos a ver la duración que tiene, que son 10 minutos. Sobre todo por ver cuánto dura, o sea, cuánto, de qué época más o menos es y qué aporta a la película. Porque evidentemente una película de finales de los 70 no es habitual un making of. Edición Centenario, Luis García Berlanga. Y por eso está hecha y de ahí viene este making of de 10 minutitos. Making of última secuencia, de la última secuencia, rodado por Fernando Trueva. De la escopeta nacional. Este making of está rodado... Vale. Película rodada, La finca del rincón. Qué dos cracks acaban de pasar por delante de la cámara, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. A quien para mí es el más grande que hemos dado en nuestro país detrás de las cámaras. No sé, mucha gente me dirá, Buñuel... Nadie nos ha dibujado como nos dibujaba Berlanga. Con esa precisión, ese humor tan nuestro, tan vitriólico, y esa amargura tan española. Nadie ha creado personajes como Berlanga. Y Azcona, evidentemente. Sin Azcona no se puede entender la cara de Berlanga. Y este making of, pues, es una forma de mirar al pasado muy, muy interesante. Y de entender cómo se rodó el final de la película, a través de los ojos de Berlanga, visto a través de los ojos de Trueva. Es la última secuencia de la película y además tenemos el metraje completo de ese making of. Lo otro está editado y aquí, 21 minutitos, todo lo que se rodó. Sin limpiar, como podéis ver, lo otro estaba limpio y pulcro y preparado para la edición, pero con los 21 minutos, lo cual hace media hora de material adicional, para ver a Berlanga y compañía rodando el final de la maravillosa La Escopeta Nacional. El inicio de una trilogía legendaria, que es la trilogía de Nacional, que empieza con La Escopeta Nacional, continúa con Patrimonio Nacional y termina con Nacional 3. Una forma, de nuevo, de definirnos y de dibujarnos que solamente un maestro como Berlanga podía hacer. Como toda su carrera, como Moros y Cristianos, como La Escopeta Nacional, como El Verdugo, como Bienvenido Mr. Marshal, como Plácido, la película más navideña, una auténtica maravilla. Y, honestamente, mire qué grupo de gente, qué talento increíble. Tráiler y galería de fotos. La galería de fotos quizás lo de menos, pero si hay fotos detrás de las cámaras de esa época, de nuestro país, de este rodaje, pues merece mucho la pena. Ahí están los dos. Y ahí está el arranque de esta película. Repito, quizás no sea, no estamos hablando de que la calidad del Blu-ray sea espectacular, revolucionaria, ni nada por el estilo. Hemos visto mejores. Sí, es cierto. Pero esta película es imprescindible y, repito, hay momentos mejores y momentos peores. Aquí, por ejemplo, está muy bien. Muy, muy bien. Y luego hay otras escenas que hemos visto que no está tan bien. En exteriores está mejor. La calidad en el bolso y en el abrigo de Bison se ve perfectamente, por ejemplo. O en la chaqueta que lleva Shaza. Y esta escena que hemos dicho antes también. Y en interiores está peor. En interiores se ve un poquito peor. Tiene más grano y menos definición. Básicamente es eso. Debido al cambio de fotografía, debido al cambio de lo que quieran, pues se nota un poquito más, en interiores sobre todo, es que se nota más el grano. Y no hay más. Esto es lo que da esta maravillosa película, que sigue siendo una de las grandes de nuestra filmografía y una de las mejores comedias que hemos creado. Pero claro, en el caso de Berlanga estamos hablando de un auténtico genio. Así que casi todo lo que hizo era bueno. Y la mayor parte era muy buena. Y alguna parte enorme era simplemente sensacional y magistral. Y títulos magistrales como la escopeta nacional, como el verdugo, como plácido, como bienvenido a Mr. Marshall, como La vaquilla, por ejemplo, que sigue siendo una obra maestra. Pero como decía mi compañero, Miguel Juan Payán, nos encanta La vaquilla, es una obra maestra, pero con la que mejor no lo pasamos luego, es con Mores y Cristianos, que a lo mejor es un poquito inferior, porque es menos grave, es más ligera, pero sigue siendo divertidísima. Poco más que añadir. Nos quedamos aquí con este pedazo de peliculón y con esta edición preciosa que ha sacado la gente de Ibiza. Y ya sabéis, le dan al like, se suscriben, os contáis lo que queráis por aquí abajo. Por favor, si queréis apoyar un poquito más el canal, tenéis al lado el botón de suscribiros, el botón de unirse al canal. Ya sabéis, cuatro tiers distintos, cuatro niveles para apoyar un poquito el canal. Elegís ahí y nosotros estaremos encantados de aportar nuestros vídeos. Ya sabéis que hasta seis vídeos todos los meses, totalmente exclusivos, y un directo para aquellos que queréis colaborar un poquito más con el canal. Poco más que deciros. Daros las gracias nuevamente, like, suscribiros, aquí abajo nos contáis lo que pensáis y nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y ocho pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.